La neurociencia tiene alto impacto en entender cómo funciona la cabeza, cómo funciona el cerebro y cada vez aprendemos más sobre cómo aprendemos y obviamente cómo aprendemos está infinitamente relacionado con la educación Entonces hay miles de conceptos, y sin exagero, hay miles de conceptos algunos más antiguos y otros más nuevos sobre qué podemos decir los científicos, sobre la educación, sobre la escuela, sobre las clases perhaps 6 en un tiempo, algunos más sexys que otros, algunos más conocidos pero creo que estos 6 conceptos pueden ser aplicados rápidamente por cualquier docente que esté acá No hace falta crear una política pública, sino que son conceptos bastante sencillos de llevar a cabo por algún maestro, profesor en el formado, por algún director de escuela porque a partir de hecho yo ya estoy trabajando para una escuela, presenta una de estas cosas Ahora, ¿qué mujer? Primero Si tiene la guardia, ¿quién tiene la guardia? ¿Quién tiene la guardia? Así se ve mejor acá ¿Verdad? Primer concepto, son 6 conceptos de sabiasque El primero fácil es que el ejercicio físico estimula el poder del cerebro Está clarísimo que todos entendemos que hacer ejercicio físico hace bien al cuerpo hace bien a la salud, pero cada vez hay más datos científicos del poder que tiene el ejercicio físico sobre el pensamiento, sobre el aprender, sobre el cerebro Esto viene de la evolución del hombre Nosotros existimos en el planeta hace mil años Hace mil años que se hizo el corte cerebral que es el dolor del cerebro que permite pensar todo el mundo y es algo más Y además la vida ¿Vieron? Y es la vida 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 Los varones caminaban entre 20 y 40 kilómetros por día Y las mujeres entre 5 y 10 Es decir, el movimiento era parte de la evolución de nuestra cabeza en ese momento que fue en los últimos a miles de años donde se terminó de desarrollar nuestro cerebro Es decir, el movimiento y el medio ambiente eran parte del desarrollo de la cabeza Entonces, los 6 conceptos van a terminar con una slide así ¿Qué hacer? Y ya existen un montón de clases y de profesores que hacen esto Caminar O sea, el aula es el enemigo del movimiento Es el enemigo del desarrollo de la cabeza o del aprendizaje cuando uno está quieto, sentado durante 3 horas Digamos, es un traproducente para mejor aprendizaje Para mejor aprender las cosas Ya existen empresas un poco cancheras o divertidas En reuniones donde la gente está caminando Y ya existen también, obviamente, establecimientos educativos Donde para ciertos temas, en vez de hablarlos sentados Se camina o se va al parque o se da vueltas Entonces, ¿por qué no pensar en aplicar alguna de estas conceptos? Siguiendo el subtítulo del libro de AXED Que es Base, Esencias, Ideas Yo le pondría esto como una idea El número dos es Cada cerebro está cableado de manera diferente Generalmente, dentro de nuestra cabeza, hay cables Es literal, hay neuronas Y la neuronada está conectada por axones y entristas, ¿se acuerdan? Y esos son cables Pero, mismo en los gemelos No existen dos cerebros iguales Todos los cerebros son un poco diferentes Todos son cableados un poquito distintos Cuando uno está sentado frente a un grupo de estudiantes De la misma edad, como en general En general, son las aulas en la duración clásica o estándar Hay estudiantes, si ustedes lo saben, porque lo viven todos los días Que aprenden más rápido, que aprenden más lento Que necesita más tiempo, que necesitan otras cosas Y eso es, según nuestra mirada científica Porque, básicamente, tienen cables distintos que necesitan otros tiempos Y ahí aparecen un montón de cosas como el bullying Como el lento, el torpe, el que no sabe, el que no entiende Otros se aburren, porque el profesor es demasiado lento, quizás, para el año Entonces, todo el tiempo que uno está aprendiendo algo El cerebro se está recableando Ese recableado, esa reconstrucción cerebral Que todo el tiempo hoy lo estamos haciendo nosotros Es distinta en cada uno de nosotros Entonces, de nuevo, pensar en clases donde por qué no Tener en cuenta esto No separar a las personas por edades Sino tener alguna forma, y ya existen algunos métodos De separar a los alumnos Más bien en ese tipo de velocidad de aprendizaje No siempre es en la edad Número 3, me recuerdo que son 6 El tema de dormir Los científicos por muchos años estudiaron ¿Para qué dormimos tanto? Un tercio de nuestra vida estamos durmiendo Claramente es algo importante para las personas Todavía sigue siendo un mundo bastante fascinante Para los científicos no entender bien De todo el para qué sirve Además de pasarla bien Y aceptar los conocimientos del día Pero como hoy están leyendo varias cosas De las que perjudica el no dormir No estar descansados Y hoy, la siesta Hay bastante también comunidad científica de acuerdo Porque la siesta no es algo cultural Sino que es algo más del ritmo circadial Del ritmo biológico Es decir, la siesta es algo natural de las personas Necesitamos descansar a media tarde Para estar después mejor o más productivos O más eficientes O más despiertos Si queremos estar A las 3, 4, 5, 6 de la tarde Existen un montón de estudios científicos Empezaron en la NASA Y después en algunas universidades prestigiosas Donde una siesta de 15, 20 minutos Voy a hablar de números Eso es horrible No, 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 no Aumenta que un 30, 40% de la productividad de las personas después de dormir la siesta Estas son siestas que se llaman las PowerNap o las siestas poderosas Que se ubican 15, 20 No las siestas de acá del interior del país de 2, 3 horas Esa claramente no va a lo que no pone nada Estuvimos muy divertidos con pilotos de avión O pilotos mismos de cohetes En la NASA Donde estudian cómo descansar 15, 20 minutos Y falta después en la tarde Lo que ellos describen exactamente La traducción integral de la Universidad de España Sería como un tipo de productividad Se levantan de esos 20 minutos Y están como si fuese mal 10, 11 de la mañana No como en las 5, 6 de la mañana Entonces cuando estamos Después de almorzar Es linda la imagen A mí me gusta la imagen De la cabeza Hay como un ejército Como una batalla Una guerra Entre neuroquímicos O neurotransmisores Hay dos grandes bandos Aquellos que te dicen Anda a descansar Anda a dormir Tienen que golpear 20 minutos Para no descansar Y aquellos que son los más culturales Los que nosotros forzamos a brincar Que te dicen No, tenés que estar despierto No, tenés que estar bueno Tenés que trabajar No, tenés que así Entonces esa batalla A veces la ganan Los que te van a dar a dormir Pero la mayoría del tiempo La ganan obviamente Los que están bien despiertos Porque así es nuestra cultura De trabajar sin parar Entonces pensar El descanso de los estudiantes Como algo interesante Para que aprendan mejor después Nos relaciono mucho Con gente de doble escolaridad Y bueno Realmente tenían el salto Unos calzadísimos Llegan a casa Y tienen que seguir trabajando O haciendo tareas Descanso A mitad de la tarde Científicamente Es algo que Por ahora Los paradigmas Científicos Dicen Está bien Vale Igual que tenés el punto Porque tenés el punto De apoyar De descansar Lo ha No hay que estar todo el tiempo Sin parar Eso mejor En la camisa El número cuatro Es algo bastante intuitivo Que es el estrés Cerebros estresados Afrenten peor O casi no ofrenden Vivimos en sociedades Cada vez más estresadas No solamente los adultos Pero los jóvenes Ya están con un estrés Solamente por las cosas Que pasan Las cosas más que lo que pasan En el país O en el mundo Si no por sus problemas El estrés es algo Poderoso Y fascinante Y bueno Para las personas El estrés bien usado El estrés como Maquinaria natural Que se creó Y literalmente Te digo que es real El estrés Dura Es perfecto Treinta segundos O un minuto Y cuando uno Desde la biología evolutiva Estudia por qué El estrés Dura ese tiempo De manera eficiente Es por lo que Se cansa el lopardo En correr Cuando el lopardo Te corrió Un minuto Y no te alcanzó O te subiste a un árbol O te tiraste un río Y si te escapaste Termina el golpe A que analizan El profesor Que se le da el estrés Entonces el estrés Un minuto Que bueno No sirve para salvar De un montón de situaciones Graves O urgentes O peligrosas De la vida Obviamente nosotros Por el tipo de sociedad En el que estamos hoy Manejamos niveles de estrés Mucho más Largos de un minuto De días A veces de años Entonces por qué no pensar Bueno acá Todo lo que daña el estrés Hablando de Educación Habilidad de motor La función evolutiva La memoria Tres herramientas importantes Para aprender Y pensar las clases Por qué no enseñarle A la gente joven A manejar la empresa Existen un montón De técnicas Y disciplinas No estoy casado Con ninguna Pero no creo que haya Ninguna disciplina Que sea mejor Siempre considero Que la disciplina Es buena Si te funciona Me interesa Si es hablar con tu cura Ir a terapia Neurociencia Que sea chamán No creo que haya una Que sea la buena La buena Es la que a vuestra funcione Entonces por qué no pensar En ayudar a la gente joven A los chicos que están estudiando Allá de chiquitos Empezar a manejar el estrés A entender A regular esas emociones negativas Que nos hacen No solamente pasarla mal Sino aprender peor Esto creo que sería Dentro del subtítulo de Axel Esencial Si nosotros de jóvenes De 12, 13, 15, 16 años Empezamos a entender Cómo manejar esas emociones negativas Y decir estrés De adultos vamos a seguir a llegar Con el famoso bienestar Y al terminar mejor Cómo regularnos nosotros mismos Simplemente por ejemplo A las cosas malas que nos pasan Número 5 Faltan 2 Es la visión Esto también puede ser Bastante intuitivo La visión es el Para los humanos Más del 90% de las personas Por eso visual Antes que auditiva O de una estética Hay un experimento muy lindo Hace poco que piense Me gustaba Cuando nos dio a este experimento Que se hizo en la Universidad de Bordeaux Con vino Es un tema que le gusta A expertos A expertos catadores de vino Y expusieron colorante rojo A vino blanco Lo miraron Lo lieron Lo tomaron Lo probaron Y cuando describieron el vino Lo describieron con vocabulario De vino tinto Eran expertos del vino Que sabían mucho de vinos Ustedes saben que para escribir Vino tinto y vino blanco Se usan léxicos distintos Vocabularios diferentes Y sin embargo Al haberlos engañado Con la vista Porque el vino Lucía rojo Engañó todo Engañó los otros sentidos Esto es la visión talmente Súper importante A nivel de escuela O nivel de educación No me pasa nada Algo interesante Que estamos estudiando en escuelas En universidades Es que Si yo cuento todo esto En tres días Se van a acordar del 10% Si yo les agrego una imagen Se acuerdan del 65% En la realidad de imágenes Iconos Se llama visual Aumenta muchísimo El poder de la memoria El poder de entender las cosas El 10 a 65% Va a ser impresionante ¿Por qué esto? Bueno En la famosa frase Las imágenes valen más que mis palabras Es absolutamente real Algo contradictivo De escuchar Lo que voy a decir Ahora Que es El cerebro no sabía El cerebro no lee A, R, S L, A, S No lee imágenes El cerebro ve pequeñas cositas Pequeñas estructuras Y rápidamente Entre comillas Va transformando Esas pequeñas arquitecturas O estructuras Que son las letras En letras Y en palabras Pero las imágenes Son 250 veces más rápidas Que las palabras Entonces el agregar imágenes A la escuela En la educación Aumenta muchísimo No solamente la memoria Que no es Solo importante para aprender Obviamente Sino que aprende El concepto La imagen ayuda a nosotros Entonces Entonces Mejores clases ¿Por qué no considerar? Algunas ya lo hacen En la enseñanza No solamente Porque nosotros Hablamos Creo que eso Es base Es esencia Termino con lo que me parece Que es base Base como fundamental Si o si Todos los personas Somos exploradores Natos Naturalmente exploradores De 0 a 6 Y a los 6 Pasa algo tremendo Que se llama Escuela Primaria Y esa escuela Va quitando un poco Esta gana de explorar Cualquier nene de 4, 5, 6 años No hace otra cosa En el día que explorar Primero que ellas lo saben Con la boca Con las manos Con el cuerpo Están todo el tiempo explorando Y a mi me gusta la imagen Del cerebro de un nene De 0 a 6 Como si fuese un vaso de agua clara Porque todos los pensamientos Son inclusivos Se mezclan Son fluidos Un nene de 4, 5 años 6, 7 Que puede contestar Cualquier cosa Desde su grado emotivo Creativo Lógico Intuitivo Al mismo tiempo No importa nada Tiene esta cosa mezclada En la cabeza Y la escuela No lo digo como algo malo De la escuela Sino como algo que es Lo que es Lo que hay Nos enseña En grandes rasgos Tres cosas Es que está cerebral y definida En la escuela empezamos a definir cosas Las separamos Las ponemos en cajonesitos distintos Y siguiendo el ejemplo del vaso de agua Es como si esa agua Se convirtiese en cubos de hielo Entonces tenemos Cubos de hielo de historia Cubos de hielo de matemáticas Cubos de hielo de lengua Y así el cerebro No es malo Así el cerebro es eficiente Cuando uno tiene un problema Por ejemplo con historia No va a ir a consultar a matemáticas O de adulto Cuando uno tiene un problema Con su cliente No va a consultar con astronauta O con máquina de lavado de ropa Está bien que vaya a consultar Al cubo de hielo correspondiente Pero eso es un poquito El enemigo de la creatividad Y creo que Bueno, es algo que me ha dicho Y por eso me parece que lo hace Cada vez se pide más gente Creativa Que piense diferente Que se anime a tomar hielos Tanto para la parte Digamos Con lucro o sin lucro De una sociedad Política o no política Es bueno tener gente Que sea Espontáneamente creativa Es pura pensar diferente En los estudios científicos Hoy Solo el 2% de la población En el mundo occidental Es creativo 98% Y no somos creativos No podemos pensar distinto Siempre tendemos a pensar igual Entonces último line Considerar Y esto es un trabajo Que estoy haciendo en una escuela Jardín, primaria, secundaria Alguna materia O algún momento Algún espacio Que se pueda combinar las materias Donde se puedan asociar cosas Que aparentemente No estén relacionadas Eso es la creatividad Para la neurociencia ¿Cómo hago para combinar El conocimiento Que ya está dentro de la cabeza Pero de manera Que aparentemente No tienen ninguna relación No podemos combinar Matemática Historia Astografía Lengua Y que aparezca algo nuevo Es el seño De chiquitos A empezar a combinar cosas Con la lengua de relación Para que aparezcan cosas nuevas Para que aparezcan ideas nuevas Novedosas Para resolver cualquier tipo de problemas Les doy el ejemplo rápidamente En una escuela Yo iba a hablar de Pitágoras Y todos El 100% Dicen lo que más Ahora Si empezamos a hablar de Pitágoras En historia O de Pitágoras En la lengua En ese momento En la historia del mundo O donde estaba en la geografía Este señor Pitágoras Porque nadie No tiene ni idea Ni ingresa No digo que eso está mal Digo que estaría bueno Encontrar un espacio De la mentalidad científica Donde los chicos puedan Mezclar esos conceptos Y asociar esos conceptos Y ver el tipo de cosas Eso es todo Muchas gracias